El Monastera Real, enclavada en el Parque Natural de Aracena y los Picos de Aroche, es una de las poblaciones por su enclave, su historia y sus restos arqueológicos más interesantes de la provincia de Huelva. Con una población de 1940 habitantes, se encuentra al noroeste de la provincia a tan solo 40 kilómetros de la frontera portuguesa. Para conocerlo, no hay nada mejor como dejarse perder entre sus estrechas callejuelas empedradas y sus pequeñas casas de cal y teja roja repletas de flores. En lo alto del cerro donde se asienta la población, está una antigua mezquita construida en torno al siglo X perfectamente conservada. Se trata de una de las pocas mezquitas islámicas rurales que existen en España. Su singularidad radica en la reutilización que los musulmanes dieron a un edificio de época romano-visigoda. Desde su mirador, el turista podrá divisar una de las vistas más espectaculares de la Sierra Nubense. En la Plaza de San Cristóbal, se encuentra la Iglesia Gótico Mudéjar de San Martín, que sorprende por su original portada de estilo manuelino y declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía en 1992. Almonaster La Real posee además un patrimonio etnológico de gran importancia, representado por su importantísimo ciclo festivo y por las expresiones folclóricas y musicales únicas como el fandango de Almonaster. Durante el paseo por el centro de este hermoso pueblo nubense, sorprende en la belleza de sus edificios civiles, como la Casa Palacio de Don Miguel Tenorio de Castilla, situada a pocos metros de la esbelta capilla de la Santísima Trinidad. Y como buen sitio serrano, la calidad de la comida está asegurada. Tras un recorrido cargado de fuertes emociones, nada mejor que reponer fuerzas degustando los platos típicos de este pueblo, como la ensalada fina de los llanos, la sopa de olores o los adobados. Todo ello aderezado con el aguardiente elaborado de forma artesanal y el vino extraído de los viñedos más altos de la sierra, en el vecino Cerro de San Cristóbal. Almonastera Real, situada en plena Sierra de Huelva, por su acentuada identidad cultural, su vigorosa naturaleza y su singular poblamiento, forma un territorio con personalidad propia que se proyecta en los modos de vida, usos y costumbres de sus gentes, sin olvidar su rico legado patrimonial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!